La señora Susana Rinaldi. Otro día dije, para ir a ver a la chica, yo tengo que ir muy elegante. Qué divina, estás elegantísima, sentate Susana. Me tienen esto porque... Sí, sí, déjala aquí querida, gracias. Gracias. Qué elegante, estás preciosa Susana, me encanta. Todo ese equipo negro y blanco te va muy bien, está muy de moda, ¿viste? Es una mezcla de Estocolmo y Fabián Cronenberg. Ah, sí. Bueno, esto es de Fabián, seguro. Esto es de Fabián Cronenberg. Esto es de Estocolmo, seguro. Esto es de Estocolmo, esto es de Estocolmo. Bueno, estás haciendo tiempos de mal vivir. ¿Por qué este título tan significativo? Gracias. Porque, contrariamente a lo que todo el mundo cree, muchas gracias querida. Gracias. A lo que todo el mundo cree, no es solo una referencia a los tiempos sociales. Ajá. También tiempos de mal vivir por desubicación, desubicación de mi generación. Yo tengo una... Pertenezco a una generación que no se siente muy bien ubicada en estos tiempos, en general, cultural, socialmente hablando, en ningún lugar. Y aunque todo sea un cúmulo de metáforas lo que sucede en el espectáculo, porque, contrariamente a lo que han supuesto algunos, yo no estoy para dictar cátedra desde ningún lugar, apenas para cantar y para decir poemas, ¿no? ¿Alguien te dijo eso? Sí, pero de todas maneras esperan, esperan de vos que subas a un escenario a puntualizar con un dedo bien claramente lo que, de todas maneras, no se puntualiza demasiado en otros lugares donde se debiera. Pero siempre lo has hecho, lo has hecho muy bien. Pero de todas formas lo hago a través de poetas, a través de escritores, y a través, sobre todo, a través de autores y compositores. Y con tu actitud en la vida también, en tu vida, ¿no es cierto? Gracias. Que eso es lo importante. Gracias, querida. Bueno, por vos, Rinaldi, preciosa y talentosa. Gracias. 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 Gracias.